Fornite Battle Royale 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 Vamos echando esto Bueno Me lo voy a echar así No importa que haya Haya Escudos Porque Necesito Rápido, rápido Irme de aquí Ok, buenísimo Ok Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Voy rápido y ahora Me la ponen en China Ok, no había nada Excelente Eh, pues No sé qué dejé por allá Voy a coger la grieta Antes que se desaparezcan Y pues Vámonos de aquí Ya podemos competir Ahora no tenemos materiales Pero Sin materiales Vamos a competir Vamos a meternos aquí Y de aquí Vamos a coger para Sokabum Es decir Creo que llegó Sí, claro Llego Sobrado Hay alguien campeando Que me está tirando cosas Hay alguien por ahí Que está tirando A lo loco Así que Los obviamos Y seguimos Por donde le dije Por la orilla Por la orilla Del sokabón No tenemos materiales Así que Como estamos cerca Ya de aquí De la zona segura Vamos a lootear Algo de materiales Algo de materiales Todo alrededor Por lo menos Para poder tener Para cualquier FVP Tampoco hay que descuidarse La espalda Nunca piquen así Quedándose fijos Hay que moverse Entonces Una vez ya ustedes Hayan looteado Pues como yo Que no lootee casi nada Ok Mira ese ahí Bueno El pana No sé que Tenía Ok Entonces Pues Yo escuché a alguien Pero vamos a seguir A la zona segura Ok Por aquí se están peleando Así que Vamos a ir Para allá Ok Vamos a preparar El lanzamiento Oh Por ahí por atrás Ok Está por atrás el tipo Me dio Me dio Me dio Así que Ya no tenemos La ventaja de salud Que teníamos Así Que vamos Vamos a coger El mini escudito Esto Mini escudito Le iba a decir Unos cuantos Honguitos Nos fuimos con él Cogimos Lo que fue El sorbete Así que Vamos a buscar Una zona Bueno Vamos a buscar Una zona Donde podamos Echarnos Pues El sorbete Ya que Podimos Pues Que le digo Creo que Por aquí Hay alguien Bueno No hay nadie Así que Vamos a echar Nuestro aquí Vamos a recargar Esto Todo Vamos a recargar Todo Ahora vamos a esperar Que la salud Se nos llene Un poquito Vamos a hacer Un bailecito Porque No podemos Salir a pelear Con un poquito De vida Entonces Una vez ya Este Recargada La vida Bueno Vamos a llevarnos Esto Cogete Pero Se abre la puerta Ahí Me da un pique Vamos a jugar Materiales Y pues Seguiremos Jugando como Un super Noob Vamos a ver Espero que Haga alguien No hay nada Así que Vamos a la zona Segura Por ahí No hay nadie Ya Así que Podemos Vamos a ver Ok Le jugamos bien Así que Hay que jugar El Fortnite ¿Él tiene la altura? Pues nosotros Se la quitamos Así se juega Fortnite No se pueden Desesperar No lo puso Ni un pelito No lo tocó Ni un pelito Así que En Fortnite No se puede Uno desesperar Parece como Si hubiera alguien Campeando aquí No hay nadie Así que Sigamos Como le enseñé Ahí No se pueden Desesperar Juegos Han cogido la altura Ok Si ustedes tienen Con que tumbársela O quitarle la altura Pues déjenlo que suban Le hacen daño En la caída Y pues Un SMG O Granada Lanza granada C4 Si vuelven a poner Los C4 Y ya Tumbada la La altura A veces me han hecho aquí Que yo entro así Como entré Y me dan Ok Aquí tenemos grieta Pero esto Ok Eso está dentro Del mapa Vamos a ver Vamos a coger esta grieta Vamos a coger esta grieta Vamos a coger la grieta Y pues nos vamos A buscar people Vamos a ver Donde hay people Ok Vi people por aquí Hay people aquí abajo Me van a tirar Me van a tirar de allá Sabía yo Porque el tipo Vamos a recargar Vamos a coger esto Y nos lo vamos a echar Aquí tranquilito Y pues Vamos A Recargar todo Vamos a recargar todo De aquí nos interesa El sniper Y a jugar con cabeza A jugar con cabeza Que para eso Tenemos la cabeza Estamos en el centro Del punto Vamos a organizar El inventario Siempre lleven El inventario Como ustedes Se sientan más cómodos No copien a youtuber Ni cosas así Sino como ustedes Se sientan Más cómodos A la hora de reaccionar No tengo nada Que sirva Para nosotros salir Eh Pues Que vamos a hacer Estamos en el centro De punto Vamos a Tranquilizarnos Porque ya Ya tenemos la partida Como quien dice Ya casi en el final Entonces Lo que nos toca Ok Eh Seguir jugando Con cabeza Entonces Vamos a ver Vamos a ver Que hacemos ahora Eso no iba a ir Entonces esto Le vamos a dar A Que le hacemos Vamos a repararlo Hay alguien Por allá arriba Vamos a ver Vamos a ver Si podemos darle Un headshot Vamos a ver Vamos a ver Si podemos darle El headshot El ni se ha dado cuenta Que nosotros le tiramos Le fallamos el tiraco Que no podíamos fallarlo Tiraco A Bad Bunny Le dimos un tiraco Entonces Vamos a No vamos a perder La La altura Así que Nosotros nos quedamos aquí Esperando a ver Que va a ser el círculo Tenemos 5 kills Jugamos la partida Con cabeza Todavía podemos terminar Con por lo menos 8 kills 9 kills Y si hacemos Todas las kills Que quedan 10 kills Así que No nos vamos A desesperar Si ustedes juegan Para ganar la partida Pues Así es como se juega Yo quiero Pues Ok Fortnite Acaba de Escucho a alguien Por allá Ok Ahí no hay nadie Él cree que hay alguien Por allá Pero ahí no hay nadie O si hay alguien Si hay alguien Entonces nosotros Vamos a localizar Las otras personas Que quedan Por allá hay dos personas Atrás de mi Entonces Por donde más Hay más Pues Vamos a ver Vamos a localizar Es bueno que localicen Los enemigos Porque Eh Ustedes tienen que saber Donde están los enemigos Como yo le dije Por aquí hay Entonces Vamos a poner La construcción Para allá Y pues Vamos a ver No saquen la cabeza Nunca así como yo Porque se la pueden volar Vamos a ver Como yo se la voy al tipo ¿Vieron eso? No saquen la cabeza Nunca Vamos a ver Estamos en el centro Del punto Alguien nos quiere Volar la cabeza Así que No sabemos Donde están En este momento La partida se pone tensa Entonces Vamos a ver Carajo No quiere morir Vamos a ver El tipo venía Con mucha rabia Seguimos en el punto Así que Vamos a echar nuestro Vamos a echar nuestro Tenemos el kill 6 kills Hay que jugar La partida con cabeza El tipo venía Con mucha hambre Así que Tuve que bajar Porque cuando vienen así No tenía trampa Si había tenido trampa Le pongo trampa Y pues El tipo quedaba Ahí listo Pero Como no tenía trampa Vamos a coger Pues Vamos a ver ¿Cuántos escudos hay aquí? Uno El lanzagranada Creo que es mejor Pues vamos a coger El lanzagranada Y pues Vamos a coger la altura Vamos a construir ya Con Estilo Y vamos A Ok Creo que hay alguien Por allá Entonces Tenemos que coger La La mejor altura Que tenga Si hay alguien Por allá Nos va a Pillar bien Pero nosotros Lo bueno es que no he escuchado Que alguien tenga Vamos a coger la altura Lo bueno es que no he escuchado Que nadie tiene No tienen en la vista Pero no sé Pero no sé de dónde es Así que tranquilo No desesperéis Que estos jugadores Juegan muy tranquilo Como yo estoy jugando No he visto que nadie Tenga un RPG O sea Un lanzacohete Vamos a ver Se me está descargando el celular Nadie tiene un lanzacohete Así que no podemos Desesperarnos Vamos a ver Estoy en una puntita Aquí Por atrás de mí No hay nadie En la altura No hay nadie O si Hay alguien Que tiene un lanzacohete Vamos a hacerle esto Así Vamos a ver Si le podemos dar Un headshot Al tipo Vamos a planear Una jugada Vamos a ver Si planeamos Una jugada Vamos a ver Vamos a ver Le cogimos el truquito Le dimos un tiro Que no fue hecho por malo El tipo está bien Seminejudo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que le vamos a hacer Vamos a ver Vamos a ver Ahí me quedé calladito Porque no puedo jugar Y hablar al mismo tiempo Tengo que coger la cosa Chilling Ok Tenemos dos escudos Bueno Teníamos tres escudos Grandes Ya este tipo No dio la La vida Creo Entonces creo que Ahora se va a mover El punto Vamos a coger esto Vamos a recargar todo Y creo que Para el final Ya voy a necesitar Esto Más que todo Y vamonos Que ahí viene la tormenta Y pues Creo que estoy en mal Y pues creo que estoy en mal Posición Así que Tal vez no me agarrará Un campero Ok Va alguien por allá Vamos a ver Ok Ellos están por el lado De la colina Por aquí hay alguien Que no podemos Distraernos Ok Vamos a jugar con cabeza Ok El tipo cogió la grieta Oh shit No me va a dar tiempo De coger la grieta También Vamos a coger la grieta Vamos a ver Que sucede Se mató el tipo No tenemos vida Solo 25 de vida Oh my god Solo 25 de vida Solo 25 de vida Solo 25 de vida Vamos a ver Vamos a ver el campero Que está allá abajo Vamos a ver Vamos a ver Vamos allá Jugando con cabeza Y se puede ganar En Fortnite Con 25 de vida Se gana una partida Así que Con la skin galaxy Nuestra primera partida Dando un snipazo Al último que quedaba GG Si te gusto este video Suscríbete Activa la campanita Fue un video Fue un video de altas Y bajas Pero se ganó Vinimos con la suerte De la skin galaxy 8 kills 8 kills Y se ganó Con la skin galaxy Primera victoria Con la skin galaxy Así que GG Suscríbete Ativa la campanita Para más videos Como este Quedando a 25 de vida Viva la campanita Gracias.